¿Qué es Transportes Acuario? Transportes Acuario es una empresa con más de 17 años de experiencia en el sector, realizando transporte a las principales estaciones de servicio, tales como Grupo Granel, Primax, Checapec, Centenario, Petroben, Pacífico, Vía Real, entre otros. Con un crecimiento constante y sostenible a lo largo de los años. Apostamos por la calidad, la mejora continua, la capacidad de adaptación a los cambios y la seguridad en todas nuestras operaciones. Todo esto con el fin de mantener y fomentar nuestro compromiso con todos y cada uno de nuestros clientes. Transportes Acuario cuenta con una flota moderna, con una antigüedad no mayor a 7 años en el mercado, con capacidad de transporte de hasta 9.000 galones. Transportamos todo tipo de combustibles líquidos, tales como Diesel V5, Diesel V5V, Diesel V5V50, Gasol 84+, Gasol 90+, Gasol 90+, y 97+, entre otros. Brindamos el servicio de transporte de combustible en todo el norte del país. Tenemos la difusión de nuestra COVID, las medidas disciplinarias, el sistema de gestión en seguridad, salud y medio ambiente, la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, la investigación de accidentes e incidentes laborales, los procedimientos operativos como la carga, transporte y descarga de hidrocarburos, los reglamentos internos de seguridad y salón del trabajo, la ley de seguridad y salón del trabajo de acuerdo a la ley 1.29.7.3, las funciones y responsabilidades de acuerdo a cada uno de los puestos, reporte de actos y condiciones y estándares, los MAPEL 1, 2 y 3, entre otros. Disponemos de la última tecnología a través de nuestro sistema de monitoreo satelital, lo que nos permite contar con la trazabilidad y seguimiento en tiempo real de toda la mercancía, desde la salida de nuestras instalaciones, la carga del producto, transporte y descarga del mismo, en una constante comunicación con nuestros operarios. Disponemos de los medios técnicos, humanos y mecánicos necesarios en función de las necesidades de nuestros clientes y de nuestras operaciones. Transportes Acuario, tu empresa líder en el transporte de todo tipo de combustible.